Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a Motosan, vuestro canal favorito para conocer todo lo que está pasando en el mundo del motociclismo. Y es que Lidio Sufo, el ex team manager de Honda, ha hecho balance de esta temporada 2020 y sobre todo de la polémica lesión de Mark Márquez. Te contamos todo esto y mucho más hoy aquí en Motosan. ¡Suscríbete al canal! También tuvo ofertas de KTM, incluso de Honda. Y también pues siguen los cambios en la fábrica italiana porque se va a Dovizioso. También lo hace Petrucci porque ha fichado por el TechTry y será compañero de Iker Lecuona el próximo año. ¿Qué más? Pues Vajnaya y Miller van a pasar al equipo oficial de Ducati este año. También dejan el Prama, que en este caso pues serán reemplazados por Jorge Martín, que es V de Moto2, y también por Johan Zarco. En cuanto a Honda también pues muchos movimientos porque el año que viene se confirmó ya que Mark Márquez y Paul Espargaro será la pareja de pilotos que intentará hacer ganar a Honda un poquito más de lo que han hecho este año. También Alex Márquez pasa a L.C. Reonda junto a Nakagami y esto ha hecho que Carl Castro pues no tenga sitio. ¿Y qué ha hecho el piloto inglés? Pues que será el piloto probador de Yamaha para el próximo año. En cuanto a Yamaha, la fábrica de los tres tiapasones, pues hay un cambio muy significativo ya que Valentino Rossi pasa del equipo oficial al Petronas y Fabio Cuartararo hace lo contrario, pasa a esa Yamaha M1 en la fila oficial junto a Maverick Viñales. Y bueno, por ahora, estos son los principales cambios que se van a vivir. También Tito Rabat, que no tiene equipo para el año que viene por la subida de Marini y de Bastianini, pues aún no ha decidido qué va a hacer de cara a la próxima temporada. Así que también estaremos muy atentos a todo lo que va a ocurrir con respecto al piloto catalán. Bueno, y ahora vamos a hablar del piloto de Moto2, Niccolo Bulega, que ha hecho balance de su temporada y también de su relación con Valentino Rossi. Y es que el piloto italiano dejó el SkyVR 46 para unirse al Grissini y no ha tenido muy buenas sensaciones esta temporada, no ha tenido buenos resultados, aunque reconoce y está convencido de que él pues tiene madera para triunfar y que es muy positivo de cara al 2021. En cuanto a su relación con Rossi, como hemos dicho, pues dice que no habla mucho con él, pero que bueno, se saluda y que sobre todo, y lo más importante, es que lo tiene como un referente en cuanto a su trabajo y que está muy agradecido por todo lo que le ha enseñado en estos años en la academia. Además, está muy contento de que Bastianini y que Marini suban a MotoGP el año que viene porque sabe que lo van a hacer muy bien y que van a dar la talla en la categoría reina. Uno de los pilotos más felices este año, sin duda, es Joan Mir, porque, bueno, es el campeón mundial de MotoGP. Y eso no significa que su triunfo haya estado empañado por esa ausencia de Mar Márquez en el campeonato, a lo que ha respondido pues lo siguiente. Mar Márquez en su primer año, pues no se lesionaron uno, sino dos pilotos. Lorenzo y Pedrosa ganó él con un mérito tremendo. Kevin Swan a Reini le pasó lo que le pasó. Y no estoy menospreciando a toda esta gente, simplemente han ganado el título porque han gestionado mejor que sus rivales todo. El Mallorquin tiene claro que el año que viene tiene que seguir luchando para intentar revalidar ese título de MotoGP, aunque ya esté Mar Márquez y que hará todo lo posible para seguir desarrollando la moto porque tiene algunos puntos débiles que quieren mejorar, sobre todo en las vueltas rápidas y que Suzuki tiene que hacer también una reflexión de cómo evolucionar este contratiempo que están teniendo a la hora de clasificarse o incluso de hacer algunos tiempos en carrera. También ha comentado el piloto Mallorquin que Rossi fue uno de los primeros que lo felicitó al ganar este título y que además lo ha invitado a correr en su rancho en Italia. Y qué mejor momento para recordarte que si te está gustando este vídeo le des like y también te suscribas al canal y actives las notificaciones para no perderte nada de lo que subamos al canal de Motosan. Y ahora vamos a hablar de lecciones porque una de estas puede triuncar o cambiar el paso de un piloto en su carrera de motociclismo. El traumatólogo Xavier Mir ha hablado de todo esto y de cuáles son las más comunes para los deportistas de este nivel. El diferencia entre dos tipos, las de traumatismo o las que vienen causadas por una conducción continua de la moto. En el caso de las que son traumatismos, sobre todo es por caídas o golpes que se dan en la zona del hombro y que afectan directamente a la clavícula. El 10% de estas lesiones tienen que pasar por quirófano, aunque insiste que las placas que hay ahora, que son especiales, muy avanzadas, hacen que la recuperación sea casi casi milagrosa y que en una o dos semanas el piloto pueda volver a los entrenos. Y otra de las lesiones también muy común es la del síndrome compartimental, porque se hace sobre todo por la acción de frenar y ese sobresfuerzo que se hace en los brazos del piloto. Aunque se ha intentado hacer algunos cambios en las motos, en la parte mecánica, en el cambio de manillar incluso, no se ha podido remediar este tipo de lesión, así que la mayoría de pilotos lo que hacen y prefieren es pasar por quirófano para solucionar el problema. Cambiamos de asunto y es que Motosana ha tenido la oportunidad de entrevistar Jonathan Rea, el seis veces campeón del mundo de Superbikes. Con 99 victorias, 185 podios y récord de puntos, el británico ha reconocido que ha sido una temporada muy complicada por el tema del coronavirus, porque los pilotos se han tenido que adaptar a todas estas situaciones nuevas y que además no han podido dejar de ser tan competitivos como en otros años. En cuanto a sus rivales principales, como han sido Redding y Bautista, pues ha comentado que son muy diferentes, pero que han tenido algunos altibajos, así que él nunca ha sufrido o ha dudado en que iba a perder el título. Estaba convencido de que este año también iba a ganar. Además, de cara a la próxima temporada, pues ha dicho que siempre hay una rivalidad histórica entre Ducati y Kawasaki en Superbikes, pero que este año ha dado un paso adelante también la fábrica de Yamaha. Y a la pregunta de cuánto tiempo más puedes seguir compitiendo a este nivel y haciendo historia, en el Mundial de Superbikes ha dicho lo siguiente No estoy seguro de cuánto tiempo, no quiero poner un tiempo límite para mi carrera, pero siento que puedo ser todavía competitivo para ganar algunos títulos mundiales más. Además, su principal objetivo es llegar a las 100 victorias en esta categoría. Y vamos ya con la noticia que os hemos adelantado al principio de este vídeo y es que Livio Zupi, el ex team manager de Honda, antes de ser cambiado por Alberto Puig, ha hablado de todo lo que ha pasado esta temporada y también de la ausencia de Marc Márquez, porque para él ha sido una temporada muy disputada, pero sobre todo, pues echa en falta al piloto catalán, porque esta lesión ha hecho que no podamos disfrutar, según ha dicho, de su gran pilotaje, al igual que lo hacíamos con Casey Stoner. Y también sabe que, bueno, Joan Mill es un merecido ganador de este título mundial de 2020, pero está seguro que si hubiera estado Marc Márquez hubiera luchado hasta la última carrera para conseguirlo. Así que, también ha comentado que no cree que este año de parón que ha tenido el piloto, pues le vaya a afectar a su pilotaje, que cree que no va a estar oxidado. Y en cuanto a las especulaciones que ha habido sobre su posible vuelta a Ducati para solucionar los problemas que está habiendo en la fábrica italiana, él no ha querido pronunciarse, pero sí ha dicho que le da muchísima pena que Andrea Dovizioso deje el mundial, y sobre todo, que haya sido, entre otras cosas, porque no haya ganado un mundial en estos años. En cuanto a Yamaha, ha dicho que los pilotos, pues no tienen la culpa de lo que ha pasado, pero que se tienen que poner las pilas y trabajar muchísimo para solucionar los problemas que están teniendo con los motores de sus motos. Y con todo esto nos despedimos hoy aquí en el canal de Motosan. Y, por supuesto, te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales para seguir teniendo toda la información del mundo de las motos y también en nuestra página web www.motosan.es Además, mañana volvemos con muchas más noticias que seguro que te interesarán. Nos vemos en el próximo vídeo.